Te pareces a una diosa con tu cuerpo bien formado Eres una flor de rosa que los aire ha perfumado Tú que lo tienes, dámelo a mí, cariño pa' no sufrir Tú que lo tienes, dámelo a Maye, cariño para mis males Tú que lo tienes, dámelo negra, amor es de cumbiambera ¡Lotar! ¡Opilio Ruiz! ¡El paisa profesional! ¡Opa! 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 Agarra la mía, porque si no me caigo No he visto a mujer tan bella, como esa preciosa dama Parecía la luna llena, al pinta la madrugada Parecía la luna llena, al pinta la madrugada Tú que lo tienes, dámelo a mí, cariño pa' no sufrir Tú que lo tienes, dámelo más, cariño para mis males Tú que lo tienes, dámelo negra, amores de cumbiambera Un paquete de saludos para todos y los amigos Para el festival de la cumbia Yo te canto mi tristeza que tengo en el corazón Todos miran tu belleza, despejada como el sol Todos miran tu belleza, despejada como el sol Tú que lo tienes, dámelo a mí, cariño pa' no sufrir Tú que lo tienes, dámelo más, cariño para mis males Tú que lo tienes, dámelo negra, amores de cumbiambera Esto es el palacio Agárrate, agárrate a la huellera morena Oye Rojas El Paisa de Oro El Paisa de Oro El Paisa de Oro El Paisa de Oro El Paisa de Oro